Y llegamos a una de las esquinas más concurridas de todo Leticia's Amazonas, donde vemos al fondo el letrero que marca la frontera entre Brasil y Perú. Aquí vamos a preguntarle a la gente que nos encontremos en la calle qué tanto sabe sobre el camino a la cumbre amazónica. Muy poco. Me importa que me inviten. ¿Quiere que lo inviten? Ajá, sí. Sé que es un evento que se está organizando con los países de Brasil y Colombia. Da inicio con esta reunión que vamos a tener aquí en Leticia, en varias instituciones. Sé que vamos a hacer varias mesas de trabajo, abordaremos varios temas, varias problemáticas y sobre todo vamos a ver cuáles son esas potencialidades que tenemos en la región. Nunca he escuchado. Pues aquí te contamos que el 6, el 7 y el 8 de julio Leticia Amazonas será el escenario que reunirá a los 8 ministros de ambiente que hacen parte de los 8 países que conforman el bioma amazónico. Dicen que es el pulmón del mundo, por la selva, por la gente linda que tenemos aquí. Para Colombia es importante porque aquí estamos nosotros, los pueblos indígenas que somos pueblos originarios y somos dueños de la selva. Y es que este encuentro permitirá que estos 8 países logren un plan estratégico en común que permitirá frenar la deforestación en la Amazonía y restaurarla. Buenos días, ¿todo bien con ustedes? Yo convido a ustedes a venir a Leticia para tener una cumbre sobre la región amazónica. Seguen bienvenidos, ven conmigo. Del 6 al 8 de julio vamos camino a la cumbre amazónica para hacer de este territorio una potencia mundial de la vida. Colombia potencia de la vida.